Esta noche nos encontramos reunidas acá en After Hour para despedir junto a mis compañeras directoras, a la inspectora de Secretaría de Asuntos Docentes, a la inspectora de Educación Primaria, la señora licenciada Sandra Sánchez. Bueno, para compartir este momento también se encuentra su amiga Susana, que siempre la está acompañando. Realmente durante este tiempo creo que Sandra compartió muchos aprendizajes que ella tenía con todas nosotras, nos transmitió muchas experiencias y bueno, fue un lindo momento. Yo la verdad que hace cuatro años que estoy en el cargo y bueno, siempre acompañándonos y apoyándonos en todo momento. Muchas gracias Sandra. Bueno, Sandra, como la veterana del Distrito de Salto en cuanto se refiere a educación, porque ya soy bastante, hace más de 20 años que ando rumbeando por acá, y habiéndote recibido como inspectora acá en San Pablo y Sarmiento, cuando llegaste hace nueve años, con todas las ganas de trabajar y de dedicarte a lo que es tu pasión, que es la educación, me alegra mucho tu promoción ahora inspectora titular, que te lo ganaste en buena hora, porque le pusiste fuerza, garra, corazón, estudio y otros condimentos para llegar a esta instancia. Así que un placer enorme haberte tenido en el Distrito, una pena que te vayas, te vamos a extrañar, pero siempre deseándote lo mejor. Beso grande. No sé si ahora me salen las palabras, porque bueno, es lo que decíamos con Susana, nosotros siempre queremos estar con todo, como dijiste vos, dando lo que más podemos, y lo que no podemos es porque no lo damos por eso, porque no podemos darlo. Pero tener en el inicio de esta etapa equipos como ustedes y equipos como fueron creciendo y como fueron progresando en cada año, en cada decisión, en todo lo que se capacitan, en lo que le ponen a las escuelas primarias de acá, que para mí, yo voy a insistir y lo voy a decir, no me importa pecar de no ser humilde, pero son las mejores de la región, porque sí lo son. Y bueno, dejarlas es dejar un poco, dejar una parte mía acá, y creo que una parte que no sé si voy a volver a encontrar, realmente, que voy a intentar, pero uno no, cuando trabaja, como trabajamos juntas, con todo, con el disenso, con los consensos, como aprendimos juntas, no sé, va a ser muy difícil, siempre lo decimos con Susana, porque ustedes, acuérdense que un poco la historia de mi vida en estos nueve años está acá, de mi hija, de mi hijo, bueno, mi compañero ahora, el libro que escribimos, porque tiene ese sentido para que puedan concursar y para que puedan todos tener experiencias de ser director, que no es fácil, porque creo que es la tarea más difícil que hay en el sistema educativo, ser director de escuela, no importa el nivel, pero estar en una escuela conduciendo es el cargo más complicado y justamente el que más necesitamos acompañar. Quiero decir que hace 10 años que nos conocemos prácticamente, que hemos compartido muchísimos momentos y que he aprendido muchísimo, ya con un pie en la jubilación, lo que me transmite Sandra es el deseo de a veces querer leer todo lo que es para las directoras cuando yo ya no soy directora, eso es lo que más me transmite. El entusiasmo día a día y ayudar desde mi lugar, que es otro, en lo que puedo.